Tráeme, tráeme, rápido, rápido, rápido Alan acaba Alan acaba de... Ay no chicos, otra vez parame todo Pará, 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 pará Pará, pará, pará Acaba De decir Alan a quien salva No pueden hacer nada bien chicos Una cosa tienen que decir Esto es el famoso audio de TikTok Donde no sabes que dicen Si dice una cosa o si dice la otra Hay un dilema grande en redes sociales A ver si habla de la leche Hay un problema con la leche Todos con la leche La leche y los huevos Hay un tema en este GH con los lácteos Que te saco la leche Que dame la leche con los huevos de acá Con los huevos de allá Parece que Alan ha comentado Que salva a Licha No, pero para mí dice algo de la leche Volvemos con la leche No me quiero meter en ese terreno Porque no salimos más Y ya es la una de la mañana Encima que arranqué antes A ver, escuchemos el audio Me parece que dice leche Porque entre Licha y Leche Hay una vocal A ver Es un juego, ya está Qué sé yo No le entiendo Encima que hablan para el culo Mirá que yo hablo mal Mirá que yo hablo mal Pero me ganan Muchas veces me ganan Se fue Se fue Pero poníme Poníme A ver Ahí está Ahí está Gracias Dale todas las leches Pero para Si yo soy un rebuscado Hijo de la Gran 7 Puedo entender Que es un mensaje Encriptado Que en vez de decir Leche Lo está diciendo Porque quiere decir Licha Yo Si no te la gano Te la empato Los que me conocen Saben Mirá si le dijo leche Y quiere decir Licha Es muy rebuscado Es muy rebuscado No hay leche Casi ya Dejame desconfiar Pero muchos dicen De que De que dice Si no se entienden Yo lo estoy entendiendo Porque estoy con los auris Les voy a subir Un poquito más el audio Así escuchan ustedes Yo lo escucho Por los auris Dale todas las leches Casi ya Si No hay leche Casi ya Dale todas las leches Casi ya No hay leche Casi ya No sé por qué sale En una conversación Donde están tomando matia Donde acaban de votar Por qué sale el tema De la leche Qué obsesión que tienen Con la leche chicos Tanta abstinencia tienen Borren Si o si que salve a uno Porque si no Se van a Se van a dividir los votos No igual se entendió mucho Dice leche Dice leche Ya no hay leche Si eso si es verdad Y lo sumo Ayer compraron ¿Saben cuántas leches ya compraron? Ayer fue lunes No perdón Por ser año nuevo Se fue una persona Se fue El paisa en lunes La compra La hicieron ayer martes Hoy estamos a miércoles Ya estamos a jueves Pero igual La compra se hizo el martes Y compraron 20 leches ¿Saben cuántas leches hay En día de hoy? Hasta el momento De la una y media Que fue cuando Lo han dicho 10 leches Se tomaron La mitad De las leches En menos de 24 horas Son unos Desgraciados ¿Cómo se van a tomar 10 litros de leche? No mean ¿Pero qué hacen? Mean leche ¿Cómo pueden ser Que se tomen 10 leches En un día? Yo entiendo Que son 19 personas Pero no pueden Estar tomando Es mucha cantidad ¿Qué hay leche chicos? Pero es mucho No tienen más leche Acá está el video Pero igual Gran hermano dice Cantó la salvación Dijo Tío boludos Esa es licha Esa no 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 ¿Se confirma acá? No dijo eso Pero Pero tienen ganas De que diga Falsos Falso No hay más leche Casi ya Ya entendí Dulce de leche Cada uno entiende Cualquier cosa Esto es como los audios A ver si dice bicicleta Se dice bicicleta O se dice El alquiler Creo que era ese audio En TikTok Pero están a pura leche Son todos unos Son muy lecheros En la casa de GH Yo creo Lo dije desde el inicio Y desde el año pasado también Pero igual En este pasa más Nunca vi Un casting Que coma tan Diferente A como comen en sus casas Yo les aseguro Por mi vida Que no desayunan Lo que comen En esa casa Creo que nunca toman Tanta leche Es mentira Mirá si en sus casas Se van a tomar tantas leches Yo creo que En sus casas Ni comen Ni compran Lo que comen En esa casa Es como un A ver quién come más Aprovechar a más no poder Lo que Lo que hay en la casa O sea Si yo me voy Listo Ya está Caracol Mirá que malos que son Que malos que son A ver Hay que vieja Voy a ver Voy a ver a Eliana A Eli Perdón No sé si es Eliana A Eli Máncreme Tres segundos Estoy en directo Mirando a ver si Eli Fue a gritar hoy Porque siempre Chino ahí al lado Y Nicolás Este grupito Acá es cuando le dice Esto de fea Deforme Ya lo escuchamos recién Igual A ver Tóxica Tóxica Pará Vamos a subir el audio Porque con el tema del chino Ya El chino ya poco se le entiende Mala Mala Tóxica Tóxica Y mala Listo Envidiosa Envidiosa Deforme 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 No 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 Si voy a seguir Es Tóxica Mala Envidiosa 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 Deforme No 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 Y el chino se ríe Es Tóxica Mala Envidiosa Envidiosa Deforme Tóxica Envidiosa Fea Y deforme Y el chino se ríe un poquito Ahí A ver Te ríe Pará Ahí está La risa del chino cómplice De lo que dice El Imperio Lácteo Ahí está Le vamos a empezar a decir El Imperio Lácteo Están comiendo ahora Los chicos en la Esa cara Claro Está re caliente Está enojadísima Isabel No está No está pudiendo Procesar Que está en pleca Bueno A todos les va a tocar Alguna vez Es lo que habían dicho No sé quién Quién estaba hablando Yo el querido ayer Y tienen razón A todos En algún momento Les va a caer la placa Si no es ahora Será en febrero Será en marzo Será La próxima semana Pero todos Alguna vez Van a estar en placa Que estén en placa Ahora les puede servir Para ellos Tantear a ver Si son queridos O no Siempre van a quedar En placa Lo que pasa Que da bronca Yo supongo En el caso de Isabel De Enlice Y de Sabrina Que de los tres Que van juntitos De la mano En la vida Dos estén en placa Y de que Ni Furia Ni Kata Estén metidas Ahí adentro Y de que por primera vez Desde que arrancó Este GH Ese veintipico de días No estén en placa Ahora Si tenemos A ver Vamos a ver Como Furia Estaba Pero Pero festejando De una forma Que no No podía No le No le entraba En el En el cuerpo La felicidad A ver Que más está pasando ahora Que flashea Isabel Diciendo que es la más fuerte Ojalá se vaya ella El domingo Acá han copiado Ahora Nicolás Casi en un mes No ha hecho nada Ah mi Mi foto Bien Che Estamos todos en la misma La cuenta de Zoe Subió mi tweet Estoy re feliz Miro GH Por Zoe Bueno Cada uno Che A quien votarán La herencia Que le robaste a tu hijo No te va a alcanzar Para quedarte Lo que subió La mamá de Zoe Se va a gastar todo Votando Isabella 9009 Esto es fake chicos Cuantos dólares Cuantos hay ahí chicos Que lindo Que lindo esos fajos Entonces Repetimos Lo de la leche Que hay acá Que hay acá Bailando Quien baila Que 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 Debemos ir avisándole a Zoe Que se prepare Porque Alfa Podría ser su padrastro Que es esto chicos Que es esto Quien es la que está ahí Zoe No es Zoe Con quien baila Alfa SS Chicos Que es esto Como llegamos a Alfa Bailando con una rubia Son cosas que aparecen en Twitter Mientras tanto Vamos a seguir mirando Que pasa en las redes sociales Tenemos todavía algo Que ni siquiera pudimos ver Que es lo de Nicolás Vamos a ver Que ha pasado con Nicolás Y esta sanción Por parte de Gran Hermano Vamos Vamos a seguirnos Vamos a seguirnos Gracias por ver el video.